Buenas tardes, en este video vamos a hacer el intervalo de confianza de Z para esto vamos a calcular primero que nada la sumatoria, sumamos los datos de esta columna estos son los datos con los que vamos a estar trabajando, los voy a poner con color diferente entonces la sumatoria va a ser 162 y el número de datos es 24, entonces tenemos que son 124 datos, perdón, son 24 datos y su sumatoria es 162 entonces lo que tenemos que hacer es ahora 162 entre 4 entre 24, perdón, nos va a dar 6.75 aquí es 6.75 de media entonces podemos corroborarlo igual, ponemos igual promedio seleccionamos los datos para sacar el promedio y da 6.75 ya tenemos nuestro promedio que es 6.75 lo podemos colocar aquí 6.75 número de datos 24 el intervalo de confianza bueno ahorita lo ponemos aquí entonces aquí los datos son aquí es 24 en la fórmula del intervalo de confianza es 24 y 24 y la media 6.75 6.75 6.75 y vamos bien aquí aquí es más o menos como aquí realmente entonces continuando con el ejercicio tenemos aquí igual nos dice igual x menos media entonces hay que poner igual x menos media que es 6.75 elevado al cuadrado desglosamos esto es para la desviación estándar la fórmula de la desviación estándar es sumatoria x menos media elevado al cuadrado entonces aquí sumamos también estos datos nos va a dar 44.5 vamos a poner 44.5 44.5 entre 24 menos 1 el resultado haciendo esa raíz cuadrada de 44.5 entre 23 nos da 1.39 1.39 e igual lo podemos comprobar aquí igual desvest de los datos nos da 1.39 de igual forma aquí desvest 1.39 el intervalo de confianza de z es 1.96 aquí tenemos la tabla para 95% es 1.96 aquí ponemos 95% y la fórmula del intervalo de confianza es media que es 6.75 por valor de z 1.96 entonces aquí voy a borrar esto es media 6 más perdón menos 1.96 menos perdón aquí es 1.39 1.39 aquí más 1.96 y aquí lo repito nuevamente aquí para sacar el el resultado pues de la de los límites pues es el límite inferior que es el que tiene signo negativo y el límite superior tiene signo positivo nos da el límite inferior 6.19 y el límite superior 7.30 6.19 lo ponemos con de color negro y 7.30 desde el límite superior igual de color 30 de color negro y tamaño 24 límite superior y límite inferior para el valor de z pues lo estaba comentando es aquí es menos 1.96 y aquí 1.96 y el límite inferior es 7.30 y el límite aquí es menos 1.96 del límite inferior menos 1.96 del valor de z y en el otro es 1.96 esos son los límites aquí tenemos los valores de z con un intervalo de confianza de 95% z alfa 2 es 1.96 gracias